Es 3 de abril de 1952, en Orgonon, Rangel A. May. Yo, Wilhelm Reich, estoy sentado en la gran sala de la cámara baja. Todos se fueron. Espero que alguien escuche en el futuro. Con el debido respeto está grabación. Con gran respeto. Respeto por el coraje que se tuvo para mantener en todos estos años. El trabajo de investigación de la energía Orgonon y la energía vital. Una cadena con sed de sangre, de inmunda publicidad devora a nuestro país con indecencias en los kioscos, amenaza con arruinar toda una generación de niños estadounidenses. No hay ninguna circunstancia más leve. El acusado continúa diciendo que no estará obligado por los acuerdos de la corte. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Entonces, ¿todavía hay algo dentro? En general, sus respuestas emocionales y del comportamiento están de acuerdo con sus ideas. Alucinaciones no pueden ser verificadas. Informar a la policía por escritos ofensivos. El acusado fue detenido, debido a esta ley, y es procesado. Dos años de cárcel para Rage, 10.000 dólares de multa para la fundación. Lo siento por él, tendrá que ir a la cárcel. La autoridad nuclear, quisiera agradecer el éxito del trabajo en conjunto y en particular quiere destacar lo importante que era poner fin al juego de Rage. La asociación psicoanalista americana le gustaría dar las gracias a la FDA, y elogiar su acción eficaz contra Wilhelm Rage. Cometí la imprudencia de descubrir la fuerza esencial de la naturaleza y prácticamente ponerla a disposición, que durante miles de años fue llamada en muchos idiomas, como Dios. Dios se ha vuelto terrenal, tangible y comprensible dentro del corazón y el espíritu humanos. No hay otro descubrimiento científico que pudiera haber producido en los seres humanos reacciones de miedo y rabia sobre una amenaza, afectando las profundidades de su constitución emocional. ¿Quién tiene miedo de Wilhelm Rage? Rage mismo nos da la respuesta, dijo. Los hombres tienen miedo de la vida dentro de sí, ya que una persona viva hace preguntas. Necesito encontrar respuestas a las preguntas que la vida me hace. Es para mí una idea central, que estudié en Rage y continué estudiando en otros. ¿Podríamos resumir diciéndolo de otra forma? ¿Cómo vivir la vida? Abordar el tema de la energía vital puede sonar primeramente un poco loco, simplemente porque vivimos en una época mecánicamente marcada, pero cuando aceptamos este concepto, aceptamos esta posibilidad de que pudiera haber una energía vital, y sin ella, simplemente no estaríamos vivos. Así aparecen muchas posibilidades en la terapia y en tratamientos de enfermedades. Según lo que sabemos sobre la química y la termodinámica es simplemente demasiado poco probable, que, como dice la doctrina ortodoxa, la vida se esté procesando por sí misma, que es extenuantemente explicada por la química. Pienso que se necesita un componente adicional para explicar la vida. Y el enfoque de Rage, con una energía vital específica es una probable respuesta. 1914. Primera Guerra Mundial. La más cruel matanza de la historia de la humanidad hasta ese momento. La técnica de las armas de la revolución industrial posibilita primeramente una matanza con máquinas. Wilhelm Rage tenía 17 años y sirvió en el ejército austro-húngaro, en la trinchera italiana más cruel. La brutalidad de la Guerra Mundial hubiera sido imposible sin la necesidad de poder, de algunos pocos líderes. No habría encontrado relación con la crueldad latente individual. Rage experimenta como la guerra endurece a sus camaradas y los transforma en máquinas mortíferas involuntarias. La brutalidad domina los tratos cotidianos entre sí, y los chistes groseros las conversaciones, incluso la muerte. Solo en la trinchera Isonzo, donde estaba estacionado Rage, morían cientos de miles de soldados en una guerra implacable de trincheras. Rage es uno de los pocos sobrevivientes de su batallón. Al final de la Primera Guerra Mundial, Austria cayó en el caos. En la transición de la monarquía a la república reina la desorientación política. Un orden social duradero, durante cientos de años, pierde durante la madrugada su legitimidad. El joven Rage llega a una viena donde la lucha callejera, el saqueo y la violencia son parte del día a día. Una gran parte de la población pasa hambre y vive en la miseria. Rage comienza un estudio de derecho en la universidad, pero pronto reconoce que Las acciones antisociales de los hombres no deben ser vistas como delitos, sino como enfermedades, no pudiendo entonces ser castigadas, pero deben ser curadas y prevenidas. Por lo tanto se cambia, durante el primer semestre para la facultad de medicina. Allí se enfrenta a una separación total de la naturaleza y las ciencias humanas. La medicina dominante, las leyes de la física y química, son transferidas simplemente a las funciones del cuerpo humano. La imaginación del hombre como máquina puramente bioquímica deja a Rage insatisfecho, y comienza a estudiar textos de científicos y filósofos como Henry Bergson, que habla sobre un elan vital, una fuerza mental que entra en erupción en todas las áreas del ser, promoviendo la creación. Sin embargo, el hombre integral, descrito por Bergson, en especial su identidad sexual no tiene importancia para el estudio de la medicina. Por eso, Rage y sus colegas fundan un seminario sexológico, para lo cual invitan a especialistas de diversas áreas a dar conferencias. Así se llega a la primera, y fatídica reunión con su futuro maestro, Sigmund Freud. Wilhelm Rage fue alumno de Freud, eso quiere decir que venía del campo del psicoanálisis, pero fue también un estudiante de medicina y sé, con certeza, que siempre se preguntó cómo la psique estaba ligada al cuerpo. En el tiempo en que Rage era joven, el descubrimiento de Freud era algo enorme. El hecho de que el alma tuviera un proceso, forma y estructuras. Y el joven Rage preguntó en el seminario de Freud la pregunta central, de importancia hasta hoy. Si pensamos en la superestructura, eso significa la estructura psíquica, también debemos pensar en la base, a saber, la física, la somática. Y no podemos dejar eso a la medicina. Y si Rage, tenías razón en alguna cosa, era exactamente en esa tesis. Es preciso conocer la atmósfera de la sexología y psiquiatría de Freud, para entender el entusiasmo y alivio que se apoderaba de mí, cuando lo encontré. Freud era diferente, sobre todo por su manera. Los otros, de comportamiento afectado, siempre jugaron algún papel. El profesor, el gran juez del carácter, un ilustre científico. Freud habló conmigo como una persona totalmente común, con los ojos ardiendo en solvencia. Y no penetraron los ojos del interlocutor en una actitud profética. Sin embargo, lucía auténtico y honestamente en el mundo. En otoño de 1920, Rage es aceptado en la asociación psicoanalítica como su más joven miembro. Como médico y neurólogo, Freud también investiga la base fisiológica de la neurosis. Desarrolla la teoría de la líbido, con la cual define la energía instintiva embotellada como la causa somática de la neurosis. Freud dijo que no podemos comprender el instinto, las fantasías sexuales y los afectos. El instinto mismo está arraigado profundamente en la base biológica del organismo. Sentimos el impulso para la relajación pero no el instinto mismo. Para Rage, la líbido se iba a volver un comienzo para todas sus investigaciones. Mientras que Rage examinó más a fondo el concepto de energía instintiva en sus publicaciones, el carácter impulsivo y, la función del orgasmo, paralelamente, el interés de Freud es dirigida a otras áreas científicas. Inmediatamente después de que mi padre se uniera a los psicoanalistas, Freud desarrolla la teoría del ego y del ello. Se interesó en continuar el desarrollo de la teoría del ego y en los mecanismos de defensa. Simplemente no le dio tanta atención a la teoría de la líbido. Ni siquiera nunca desistió de ella. Él nunca la citó. Que Rage continúe enfocándose en las consecuencias de las perturbaciones genitales, hace encontrar una mayor desaprobación de Freud. Tenemos aquí un Dr. Rage. Un bueno, pero impetuoso joven apasionado, cabalgando en un caballo de madera, que ahora ahora el orgasmo genital, como el antídoto para toda neurosis. Él podría aprender a tener un poco de respeto ante las complicaciones de la mente. El proceso sexual, es decir, el proceso expansivo del placer biológico es el proceso productivo de la vida per se. Esto es mucha cosa de una sola vez y suena casi demasiado sencillo. Esta simplicidad es el secreto de mi trabajo, que algunos sospechan estar allí. A diferencia de sus colegas, que trataban exclusivamente a pacientes burgueses, Rage se ocupó durante años en la clínica psicoanalítica de los desfavorecidos. Allí, la dimensión social de la contención sexual es evidente para él. Con esta observación, establece la desconfianza de sus colegas analistas, que quieren preservar el psicoanálisis de influencias sociopolíticas. La neurosis es una enfermedad de masas, una epidemia de tipo endémico y no un capricho de damas en mal estado, como más tarde se afirmó en la lucha contra el psicoanálisis. La neurosis de la población trabajadora solo es falta de refinamiento cultural. Es una rebelión cruda y no disimulada contra las masacres psíquicas, que dominan a todos. De forma tan masiva como ocurren los problemas sexuales y neurosis aquí, nunca puedo manejar esto con la terapia individual, por lo tanto necesitamos algo diferente. Precisamos de otros medios para hacer frente a esto, tenemos que entrar en la prevención. Y por lo tanto era consecuente desde su punto de vista comenzar un compromiso político. Entonces, son esas relaciones sociales, que conducen, que reprimen la sexualidad, la inhiben, pertenece a la falta de vivienda, pertenece a no tener acceso a los anticonceptivos, esto pertenece a una rígida moral sexual y él dijo, tenemos que luchar contra ella. Esto le llevó a desarrollar, en los años 20, en Viena, unas especies de locales ambulantes de orientación sexual. Alquiló un auto, distribuían folletos, quiero decir, Rage, allí, junto a una quiropráctica, a una ginecóloga y personas que conocía. Organizaron eventos en los que la audiencia pudo hacer preguntas, las cuales inmediatamente eran contestadas, al mismo tiempo que explicaba las conexiones entre los problemas sexuales y sociales. Las oficinas de consultoría estaban superpobladas. Primero, se acercaban sobre todo chicas y mujeres embarazadas recientemente. Estas madres estaban completamente incapacitadas, a excepción de dar a luz, de cuidar, de educar y no golpearlos hasta la muerte. La lucha política entre los grupos paramilitares y conservadores se volvía cada vez más violenta. En una marcha socialista, un padre y su hijo fueron baleados. Cuando los criminales son absueltos el 15 de julio de 1927 surgen en Viena, revueltas violentas es donde el palacio de justicia es quemado por una multitud furiosa y la policía dispara arbitrariamente sobre 89 trabajadores. Habiendo alcanzado una distancia de sólo 50 pasos de los espectadores desprevenidos, el comandante ordenó el fuego. Todavía vi como algunos policías levantaban los revólveres y disparaban para arriba. Pero muchos le tiraron a la multitud. Ella se dispersó. Decenas yacían en el suelo. Tuve nuevamente esa sensación. Máquinas sin sentido, nada más. Sin sentido y razón, un mecanismo automático que a veces se desencadena y a veces no. Y fueron dominados por eso. Eso gobernaba y determinaba quién y cuándo podían amar, quién y cuándo no. Hombres máquina. Reich busca las causas de esta estructura debilitada del hombre. En su libro, Análisis del carácter, describe la estructura del carácter como un reflejo de conflictos reprimidos. De los mismos resultan las neurosis, y, para protegerse de los sentimientos reprimidos un hombre desarrolla una auténtica caparazón de carácter. Comenzó con la teoría de la caparazón de carácter, que de una expresión se concretó en un verdadero tratamiento de blindaje que detiene el flujo de energía. Pero realmente todo se fundamentaba en la teoría de la líbido de Freud. Una caparazón de carácter sirve, de hecho, al hombre como protección necesaria contra decepciones, pero también puede perjudicarlo. Un carácter neurótico tiene una caparazón demasiado fuerte que constriñe su energía sexual, dejándolo actuar irracionalmente o volviéndolo inflexible. Este caparazón de carácter se manifiesta también en una postura corporal tensa y respiración corta. Comparé la estratificación del carácter con el depósito de capas geológicas, que también es historia congelada. Un conflicto que en una determinada edad se presentó, deja regularmente una marca para atrás en la persona. Esta marca revela un endurecimiento del carácter. Puedo imaginar que las personas, por reprimir sus sentimientos, desarrollarán por eso una caparazón musculosa como lo llamaba Wilhelm Reich. También tienen miedo de su propia vivacidad y de sus sentimientos, y son relativamente felices de haber guardado sus sentimientos en otros tiempos, esto tiene sentido. Cuando niños, tenemos que hacer todo para agradar a nuestros padres, para adaptarnos. Esta es una capacidad absolutamente sensata. Solo más tarde en la vida ya no es necesario. Si queremos volvernos más vivaces, puede suceder que el viejo sentimiento vuelva a aparecer en la superficie y vuelva a exigir espacio, por ejemplo, el dolor, el miedo o la rabia, sentimientos que tememos. Si usted comprende cómo una persona crea el caparazón, entonces ve que él o ella crean el caparazón por temor, debido a una necesidad de protección. Para mí, una de las cosas más fantásticas que dijo fue, antes de derribar una pared como terapeuta, piense lo que vendrá en su lugar. Si alguien no vive su sexualidad, no es por falta de don personal o genético, o algo así, sino porque tiene un miedo terrible. Este miedo también es condicionado socialmente. Reich fue testigo intenso de la crisis económica mundial de 1929. Responsabiliza, entre otros, al capitalismo por la insatisfacción en la desigualdad social. Reich comienza a interesarse por las ideas comunistas y teorías sociales, y estudia los textos de Marx. Abandona la conservadora Viena, esperando encontrar más oportunidades para cambios sociales en Berlín. En ese momento, Berlín era culturalmente uno de los centros, se podría decir, el centro del mundo, donde ocurrían las cosas interesantes. Se mudó a Berlín, creo que en otoño de 1930, y se radicó allí. Y también se comprometió, porque esperaba que hubiera más apertura sobre la combinación del psicoanálisis y el marxismo. Miró a su alrededor, buscando por alguna conexión, para conseguir un soporte institucional. Y pensó, aquí se trata de superar la estructura de sociedad capitalista, que desde su punto de vista, era responsable de que la sexualidad estuviera tan reprimida. por lo tanto se movió al partido comunista alemán, hizo una exposición y dijo, esto aquí es mi base, sobre esto quiero hacer algo. La objeción, que la gran cantidad de neuróticos genéticamente sanos me llevó a echar un vistazo a esta salud genital. Cuanto más exactamente mis pacientes describieron su comportamiento y su experiencia durante el acto sexual, más gané la convicción clínica, que sin excepción, todos estaban muy perturbados. El análisis exacto de las fantasías durante el acto resultó en la mayoría de las veces en la actitud sádica o pura. El acto significa penetrar, dominar o conquistar a la mujer. Ellos querían probar justamente su poder o ser admirado por la duración en posición erecta. Pero en la eyaculación, estaban experimentando la falta de deseo, poco deseo o incluso lo contrario, el asco y la repugnancia. En Berlín, Reich implementó locales de orientación sexual para los partidarios comunistas. Principalmente, se trataba de orientación para embarazadas, prevención y educación sexual. Reich resalta ayudar a los hombres en sus problemas sexuales y por tanto, promover una reforma política de la sociedad contra la rígida moral sexual de su tiempo. Reich establece para este trabajo bajo el término de sexpoll, sexualidad y política. Para él era una diferencia clara si mi sensación sexual se restringía exclusivamente a mi pelvis, y tal vez, en el momento de tener sexo, estaba pensando en mi declaración de la renta o si en realidad es algo que me satisface completamente, que sea algo realizador para mí, algo que pueda ser una experiencia de disolución de mis límites o una unión con alguien o con una entidad que es más grande que yo. Es lo que le importa a Reich en la sexualidad. Junto a proyectos educativos y películas, desarrolla un concepto de potencia orgásmica, ya que esto, el orgasmo, es una descarga de tensión en el hombre, fundamental para el bienestar mental y corporal. La descarga de tensión por el orgasmo es para Reich garantía de que dos sistemas de energía humanos se fundan entre sí en una entrega incontrolada y amorosa. Esta potencia orgásmica es para él la base de la salud humana. Reich desarrolla para mí un concepto significativo de potencia orgásmica, donde él exactamente no dice que la relación sexual es una disciplina olímpica. Y tampoco se trata de una olimpiada de quien duerme con quien y tan a menudo como fuera posible. Pero este concepto trata de la función del orgasmo, la devoción a la vida, en este caso la devoción también al amor físico, dado como ejemplo concreto. Esto solo es posible si cuerpo, espíritu y mente, si el medio es coherente. en el sentido reichiano, un orgasmo alcanzado por la violencia no es un orgasmo. Si no me gusta un hombre o una mujer, o espero que él o ella se callen durante las relaciones sexuales, porque de lo contrario no puedo obtener un orgasmo en absoluto si mis sentimientos no están con él y así sucesivamente. Esto es un sistema muy complejo, él lo describió, y no lo describió en un sentido idealista, en un sentido que todo debe ser perfecto, pero al menos describió que la energía física es también una respuesta al medio social, una respuesta a la condición del alma. La idea ese gobierno autoritario también tiene algo que ver con la supresión de la sexualidad, para muchos era nuevo y extraño. Tal situación invita a las personas de mente estrecha a compensar su ignorancia, su incapacidad intelectual, por, como yo lo llamé, como escribí una vez sobre él, a la burla tonta. Él destacó, justo bajo la impresión de la toma de poder de Hitler, a la conexión, como he dicho antes, entre el gobierno autoritario y la falta de libertad, también en la vida más privada de la gente a la que dedicó una intensa atención. Por medio de su publicación Psicología de masas del fascismo, llamó la atención del maestro y pionero de la educación antiautoritaria Alexander S. Neil, que se dio cuenta de Wilhelm Reich. Le siguió una animada y duradera correspondencia, hasta el fin de su vida, marcada por una estrecha amistad y el deseo conjunto de liberar al individuo. Querido Neil, el hombre medio, de hecho, está dispuesto a morir por las ideas de algún otro cuando alguien le dice que es necesario, pero ahora está dispuesto a asumir un poco de riesgo para sí y sus propias ideas. Querido Reich, el letargo de las masas es desalentador. ¿Cuántos soldados de un ejército están realmente convencidos? Es cierto que los soldados se quejan a menudo, pero solo sobre cosas de menor importancia. ¿Cuándo todos los soldados de este mundo harán la gran pregunta? ¿A dónde lleva todo esto? Querido Neil, siempre estamos de acuerdo en el mismo punto, que no tanto el contenido de una vida libre es importante para nosotros sino el miedo a la libertad. Sin duda no habría problema con la libertad si los hombres y sus niños no tuviesen miedo de ella y no estarían anhelando liderazgo y autoridad. Hay una figura en el libro de Reich, discurso para el pequeño hombre. Un hombre corta sus cadenas y dice Oh, mi Dios, necesito poder agarrarme de algo. Mi querido Reich, ahora vemos los resultados de lo que llamamos educación, pero en vez de eso es un mero aprendizaje de las cosas que no cuentan. La educación emocional fue completamente descuidada si no pretendía reprimir sentimientos. Esto hizo fácil para alguien como Hitler llevar millones de hombres emocionalmente consumidos a gozar de sus sentimientos, en sangre y atrocidades. Querido Neil, es el propio hombre reprimido sobre el cual reposa toda la responsabilidad, no sobre Stalin, no sobre Hitler y no sobre algún otro, a no ser sobre el mismo. Este juicio es extremadamente impopular y, como temo, me costará caro. Y no creo que las personas que todavía han llorado han llorado también lloran. Los nazis apelan a un sentimiento de procedencia y comunidad, pero solo ayudan a instintos secundarios y pervertidos como el anhelo de autoridad, el comportamiento de exhibición y la violencia desenfrenada de romper. Sin embargo, a diferencia de Freud, Reich está convencido de que por debajo de esta capa de inclinaciones pervertidas, existe un núcleo positivo en cada hombre. En resumen, se puede decir lo siguiente acerca del carácter humano. Es estructuralmente un ser vivo en tres capas. La superficie, donde usa una máscara artificial de autocontrol de educación obligatoriamente falsa y de sociabilidad forzada. Con eso, cubre la segunda capa, o inconsciente freudiano en la que se mantienen prisioneros sadismo, codicia, lascivia, envidia, perversiones de todos los tipos, etc., sin perder sin embargo, la menor energía. La segunda capa es un producto de arte de la cultura sexual negada, y es sentida en general conscientemente sólo como un vacío interno y estéril. La tercera capa, en el corazón biológico viven y actúan la sociabilidad y la sexualidad naturales, la satisfacción en el trabajo y la capacidad espontánea de amar, la única esperanza que el hombre tiene para enfrentar algún día la miseria social. Mientras que la terapia de Freud apunta a un sentimiento de control, hasta ahora para Wilhelm Reich se trata de autorregulación natural de las emociones. Se trata de autoafirmación, se trata de descubrir quién soy yo. Se trata de enfrentarse con autoridades, con órganos competentes. Por lo que inició este, psicología de masas del fascismo por decirlo así, un gran rompecabezas de que nacimos libres y después siempre caminamos hacia la esclavitud. Estamos tentados a resolver nuestra existencia. Nos aferramos a algo en vez de estar pero esto es un tema áspero y la gente lo evita. Es demasiado duro. La pequeña burguesía reaccionaria ve su imagen reflejada en el líder, en el estado autoritario. Debido a esta identificación se siente defensor de la cultura popular de la nación, lo que no impide que también por esta identificación condene a la masa y se posicione individualista en la oposición al blanqueo de su estado social y material miserable, encontrando una mayor autoestima en la idea de la raza maestra y liderazgo ingenioso, olvidando así su descenso en total insignificancia y lealtad a crítica. En 1933, huye de los nazis a Viena y después con su familia para Dinamarca mientras que en el Tercer Reich se quemaban sus libros. La autoafirmación de un individuo, la autonomía será mayor cuanto menor se sienta dependiente de estructuras de la sociedad. La autonomía estructuras sociales, estructuras industriales, como también estructuras medicinales. Cada vez más el sistema dominante y la opinión interfieren en nuestras vidas. Debemos constantemente hacer esta y aquella búsqueda, a partir de esta o aquella edad, debemos comer cinco comidas diarias, no debemos tomar alcohol, de nuevo, es más saludable tomar uno o dos vasos de alcohol, nos debemos alimentar bien. Debemos hacer deporte, debemos, debemos y debemos. Es decir, una mayor autonomía cada vez más confianza en la autocura, autorregulación. Estamos perdiendo una existencia saludable sin perturbaciones e influencias externas. Siempre operamos con miedo, de nuevo, el miedo está apuntando a la contracción. Los hombres que se sienten en contracción, en peligro, con miedo son mucho más influenciables. La teoría de Reich, de que las posturas neuróticas se originan de estructuras de sociedades patriarcales, se apoyan en las investigaciones del antropólogo Bronislaw Malinovsky, en las islas trobriandesas en el sur del Pacífico. En trobriandes, la sexualidad es un componente esencial, un desarrollo saludable y puede ser experimentado de forma controlada también por los adolescentes. Durante siglos no hubo más guerras en este matriarcado, Malinovsky no puede detectar ningún comportamiento neurótico. Describe a las personas como cálidas y abiertas. La perversión, o incluso el deseo de matar y la violencia, son totalmente desconocidos para las personas en esta isla. Reich escribió en los últimos pasajes de la muerte de Cristo, que en el apocalipsis del mundo hay una esperanza importante que hasta el momento nadie pudo matar, esto es, que en cada nuevo niño este deseo de autonomía, por libertad de autodesenvolvimiento, por el desenvolvimiento de los sentimientos vienen nuevamente al mundo. Esto, ciertamente es una gran esperanza que hasta ahora todavía no exterminamos. reich siempre hacía una pregunta, ¿cómo el estado de alerta y la capacidad de amar pueden ser preservadas y desarrolladas en el recién nacido? En su propio hijo, reich puede observar cómo los bebés reaccionan con gritos cuando los padres son emocionalmente inestables y por lo tanto no están disponibles. Los bebés articulan así los sentimientos reprimidos de los padres. Es una gran alegría, pero también un gran cambio de mi vida bien ordenada, tranquila y aislada. Descubrí, sobre todo, que un bebé es un ser vivo completamente desarrollado y que los grandes biofísicos saben muy poco de lo que realmente un bebé quiere expresar. en segundo lugar, que un bebé nace sin ningún rastro de irracionalismo. Siempre hay una razón cuando llora. Él nunca llora sin motivo, podemos entenderlo o no. Es el hecho de que en los años 40 realmente no había nadie que tratara con el tema del nacimiento del bebé, de la medicina preventiva, a este nivel, excepto Rage. Él realmente fue el que tuvo la idea de que el nacimiento es un tema importante, que el bebé de alguna manera ya es un ser que hay que tener en cuenta, que hay que pensar en los métodos de partería sobre la relación entre educadores y niños. En este campo fue uno de los pioneros. En los hospitales, los bebés eran, en parte hasta los años 50, no considerados como seres sensibles, a quienes se les podía abrir el abdomen sin anestesia. Y de hecho se hacía de esta manera. es principalmente así, que en este momento ahora tengo la sensación de que realmente esta ya es una situación cercana al límite y esto me hace totalmente triste, porque por otro lado este realmente es un buen momento junto con un bebé tan pequeño, y también como familia estamos en un comienzo, en una fase de encontrar el camino de alguna manera, esto es realmente algo maravilloso. Pero desde el momento en que esto está en el fondo, ¿puedes por favor levantarlo por un momento? ¿Puedes por favor moverlo un poco, para que me pueda sentar a tu lado? Este reconocimiento, esta experiencia de, no puedo más, este, ya no funciona, viene ahora más y más a la superficie, ¿no? Esto no puede sostenerse mucho más de esta manera, ¿no? Pero estoy percibiendo muy fuerte, el que falta aquí es su pareja, lo que entiendo es que de alguna manera él está allí, pero de alguna manera no puede verdaderamente recurrir a él. Sí. Pero no sé qué va a pasar. No sé, creo que hay muchas cosas que se unen por lo tanto mi sentimiento es, ¿que realmente tengo que hacer esto por mi cuenta? Pero ahora, este es un tema que todavía no puedo terminar de entender. ¿Quieres decir qué está pasando ahí? Esta unión entre experiencia interna y un enorme aumento del estrés y los sentimientos que reciben poca atención, los bebés lo absorben. Los bebés sienten este estado emocional de los adultos que no encuentra espacio en su propia percepción. Podría decirse que los bebés son una clase de absorvedores de experiencias inconscientes de los padres en cuestión. Uno puede decir que ciertos procesos de la experiencia del pasado no recordado de los adultos están escabulléndose, mientras están juntos con el bebé, en el proceso de la interacción y los bebés absorben todo lo relacionado con estados de ánimo, experiencias, procesos de excitación que no encuentran realmente un espacio en la conciencia de los padres. Aquí está muy bloqueado. Coloque las manos sobre el pecho. Eva Reich, en el comienzo de los años 50, siguiendo el ejemplo del padre, construyó sus principios para una terapia del movimiento preventivo para bebés y una clínica de especialización para parteras. Con toques suaves, ella apuesta a no romper de forma violenta la defensa corporal neurótica del niño para liberar suavemente y restaurar el equilibrio energético de los bebés. El modo en que Eva vio la energía de la vida era algo muy cerca de la vida cotidiana. Era sobre el nacimiento tranquilo, sobre cómo el mundo puede llegar a ser un mejor lugar. Era importante para ella que las manos estuvieran amando, eso era algo que ella decía a menudo. Oh, solo con tu corazón puedes ver bien. Esta también fue una de sus frases. Siempre tuve la sensación de que cuando se quedaba con una persona el tiempo se paraba. Esta es la foto que más le gustaba a mi padre cuando estaba en una actitud pensativa y esta es irse copiando sus manuscritos. esta es una de las mejores fotos de la que tengo memoria. Su expresión seria de investigador la forma en que te mira. Ana Freud desaprobó a mi padre lo dejó fuera de la asociación y decidió hacerlo en el congreso y la razón de eso fue bien, había muchas razones sobre las cuales escribir este artículo pero un motivo fue que mi padre en esta época era un comunista muy llamativo y la idea de Ana Freud y Freud era conservar a cualquier precio al psicoanálisis y con la llegada al poder de Hitler en Alemania querían mantener allí el psicoanálisis que fue realmente un gran error porque llevó a la cooperación del psicoanálisis con los nazistas y todos los integrantes judíos fueron expulsados papá estaría muy feliz de tener a Reitz fuera de la asociación sin embargo me preocupa darle la oportunidad de jugar al mártir político en lugar de mostrar que se ha convertido en un mal analista Ana Freud también tuvo muchos motivos personales rivalidad con mi padre y rabia pienso yo de sus teorías sexuales porque hasta donde sabemos ella era virgen y algunas personas la llamaban la virgen de hierro él tenía la teoría que la parte más importante de la salud psíquica era tener un buen orgasmo y ella se interesaba en la represión del ello los mecanismos de defensa y ego y sublimación y pienso que ella se sentía personalmente ofendida esta es mi opinión por la idea de que solo se es saludable si se tienen buenos orgasmos porque ella era totalmente virgen Reitz quebró más tarde un tabú con base en sus observaciones un tabú del psicoanálisis a saber que el analista no esté sentado atrás del paciente que se encuentra tumbado en una poltrona Reitz fue el primer analista que se sentó directamente en frente de los pacientes observando sus reacciones Reitz observa en sus pacientes que las neurosis también se reflejan en el cuerpo en la respiración postura gesticulación y mímica consecuentemente desarrolla una terapia que investiga qué relación existe entre estas apariciones corporales y los procesos psíquicos del paciente para trabajar directamente en el sistema nervioso vegetativo por eso llama la nueva terapia vegetoterapia Reitz vio como las personas se transformaban corporalmente cuando la terapia y el análisis tenían éxito que las personas se movilizaban diferente que la sexualidad estaba más presente por ejemplo y entonces dice si podemos lograrlo en un plano verbal tal vez también de otra manera directamente en el cuerpo entonces comenzó a trabajar directamente en el cuerpo comenzó como segunda ruptura de tabú a tocar también el cuerpo la musculatura del paciente por ejemplo hacer masajes simples y enviar constantemente comandos de profundizar la respiración del paciente y ahí observaba reacciones corporales impresionantes transmitidas por los nervios hinchar los pulmones esto es terapia terapia corporal sentir que se puede respirar mucho mejor pero puede ser que se quede con miedo a respirar entonces precisa como decir trabajar este miedo para liberar su respiración liberar el diafragma para poder masajear las víseras poder masajear el corazón todas esas cosas puedo hablar durante horas de cuáles son los efectos cuando los signos del cuerpo son despreciados y esto es un problema social de hecho nuestra época actual comenzó hace siglos cuando la iglesia católica crea un monopolio sobre la espiritualidad si y cuando alguien hablaba algo sobre esta imaginación de como el vínculo espiritual del mundo se compone la iglesia católica atacaba Giordano Bruno fue quemado porque el colocó otra imagen del mundo para el mundo Galileo tuvo que retractarse porque miraba las estrellas y dijo el sol no gira alrededor de la tierra pero lo contrario si y este estado se tornó cada vez mas dramático porque en aquella época el esclarecimiento el saber el renacimiento de aquel tiempo clamaban saber mas sobre el mundo y la iglesia católica impedía la verdad este saber y ahí descartes entra en escena y descartes dijo si ustedes la iglesia católica son responsables por el espíritu pero la materia no es espíritu la materia es mortal si y por eso se puede investigar y también desarrollar la imaginación porque con esto el monopolio de la iglesia en la espiritualidad del mundo no se toca y luego comenzó con el concepto de que espíritu y materia son totalmente diferentes la materia es mortal por lo tanto comenzó este dualismo singular que se extiende hasta nuestros días 1934 reich pierde la autorización de residencia en dinamarca y necesita emigrar a oslo pero incluso en esta temporada su exilio es por poco tiempo ante la amenaza de invasión de los nazis a noruega reich huye a los estados unidos wilhelm reich recibe un visado de entrada debido a la invitación de su colega theodore wolf y se escapa en el último barco que viaja a nueva york después de 18 años de duro trabajo científico después de 25 años de falta de hogar y migración hice balance sin hogar y pasaporte un emigrante judío sexólogo científico socialista sin respaldo científico organizado difamado como charlatán por docenas de alumnos sin un centavo sin perspectivas de éxito en mi vida y sin embargo descubrí la vida caminamos sobre lo sólido no sobre lo fluido caminamos también para lo cierto pero no para lo incierto no vemos lo incierto y lo desconocido como un cambio en el futuro desconocido todo está confundido por lo tanto solo puedo acercarme a él y mirar lo que está en él después de un largo periodo de persecución personal y feliz por haber conseguido escapar de la confusión de la guerra en Europa reich puede finalmente respirar tranquilo en eeuu a investigar libremente mi querido reich no deposito ninguna confianza en eeuu por ser ignorantes sin educación superficiales moralistas de mala forma atrasados en todo aspecto mi querido mil encuentro que algunos americanos conservadores son mucho más abiertos y avanzados en cuestiones de vida que el más salvaje socialista de europa no hay duda que el nivel de educación de eeuu en general y en promedio es mucho mayor que en europa sería una oportunidad para corregir ideas equivocadas si lo ves con tus propios ojos excitado por la mentalidad progresista de su nueva patria reich empieza a enseñar en la new school para la social research en nueva york aquí consigue seguir con sus investigaciones científicas que ya había iniciado en noruega con mediciones de la resistencia de la piel trata de probar que existe en el cuerpo un flujo de energía que está unido directamente con las emociones con una serie de pruebas en personas consigue comprobar que el deseo y la excitación sexual aumentan la carga eléctrica de la piel y el desánimo disminuye así para él la energía sexual es por primera vez fisiológicamente comprobada lo que miraba como un científico natural era como era su deseo poner el psicoanálisis como un todo sobre una base material el motor detrás de los trastornos neuróticos la fuerza detrás de él y esto lo encontró en la sexualidad o al menos que se cree que lo ha encontrado en lugar de considerar los instintos como las entidades míticas como Freud lo sugirió al elegir nombres de la antigua mitología griega uno tiene que pensar en lo que científicamente ve esta es su base ¿es posible medirlo de alguna manera? con respecto con respecto a esto el pensamiento de Rage estaba más adelante es decir era un materialista en el mejor sentido con base en sus descubrimientos en el área de medición de la resistencia de la piel Rage transforma en América la vegetoterapia en Orgona en cuanto a la vegetoterapia todavía apuesta a sanar las contracciones musculares del cuerpo la terapia Orgona entiende estos bloqueos como energía acumulada para Rage se trata de suprimir estos estancamientos de flujo de energía por medio de respiración y toques para liberar de forma de espasmos y movimientos involuntarios como en un orgasmo el terapeuta orgónico conoce las funciones corporales de las emociones es sorprendente como la solución de contracciones musculares no solo libera la energía vegetativa pero más allá de esa situación reproduce en la memoria donde la represión del impulso se impone cada contracción muscular contiene la historia y el sentido de su surgimiento rechizo un trabajo duro para disolver el sistema muscular bloqueado la armadura como él lo llamó lo que significa que se afirmaba con mucha fuerza y presión parcialmente doloroso en estos músculos tensos hasta que el impulso se liberó y el paciente reaccionó emocionalmente con un arrebato de ira hacia reich o cualquier terapeuta y en la estela de esto la emoción antigua se soltó junto con ella se hizo visible se expresó se disolvió y por eso también se disolvió el bloqueo mi objetivo es hacer que la persona entienda que todo lo que pasa en la conciencia del paciente acontece en correspondencia con alguna cosa orgánica y si esa persona consigue entender que el cuerpo y la mente están unidos entonces aprenderá a usar la reacción del cuerpo para entender lo que pasa y cómo es la interacción de los dos el cuerpo la mente y el alma sabemos hoy que son una unidad compleja no hay reacción corporal en la cual el cerebro y el alma no estén involucrados este acontecimiento simultáneo que reich estableció por así decir como psique y soma vale también para la neurobiología que ahora utiliza para esas construcciones mentales cuando tengo por ejemplo un asmático normalmente tengo un bloqueo en el segmento del pecho y cuando la energía allí no puede no puede moverse libremente cuando más energía es acumulada puedo percibir por ejemplo que la respiración de un asmático frecuentemente se vuelve más difícil si consigo que en el segmento pectoral en este caso ocurra una descarga de energía un movimiento un batimento fuerte de los brazos la respiración se torna más fácil y un ataque asmático por ejemplo es mucho más remoto es decir si en un segmento bloqueado vuelvo a un movimiento de energía libre los síntomas desaparecen en el camino para eso surgen algunas veces de nuevo las emociones bloqueadas que un día llevaron a eso justamente como expresión emocional un síntoma es una señal no un problema porque si se ve como problema entonces simplemente se resuelve lo mata como a un mosquito como a las ratas se los envenena y aquí vienen los protectores ambientalistas y dicen si se envenenan las ratas el veneno llegará al suelo y volverá hasta usted por el ciclo biológico entonces no es la mejor manera de atacar el problema y hay otra manera incluso una forma más valiosa de controlar las emociones modifique la respuesta en lugar de acostumbrarse a ponerse nervioso puede sustituir puede modificar su respuesta viendo el humor en la situación ¿de qué sirve enojarse al respecto? se trata de pensar de pensar rápidamente de ser elocuente y eficaz posiblemente siempre de buen temperamento para lo negativo para las emociones incómodas incómodo especialmente para otras personas a menudo no hay espacio y esta realidad virtual que se crea para nosotros hoy mostrando gente feliz siempre riendo que ganan dinero suficiente y que siempre están contentos y que siempre tienen una sonrisa de dentífrico en la cara esto es solamente una fachada y no condice por lo general directamente con nuestra propia realidad no tenemos libertad y a menudo ni siquiera hemos hecho la experiencia de ser capaces de expresar otra clase de emociones y que por muy extraño que esto pueda sonar a veces puede ser muy agradable estar realmente triste las hipótesis que reich saca del trabajo práctico con los hombres las quiere probar también científicamente por medio de experimentos trata con los conocimientos adquiridos en una base física por lo que esto también encontró validez sobre ruedas científicas el esfuerzo de reich es comprobar la energía del ser vivo el fundamento biológico de las células para su sorpresa descubre que las partículas muertas de carbono después de pocos días se reorganizaban alrededor de las partículas se formaban pequeñas burbujas que de repente comenzaban a brillar y pulsar las llamadas biones para Wilhelm Reich un bion es una unidad elemental de la función de toda la materia viva los biones son estados preliminares de vida formaciones que pasan de inmovilidad inorgánica a movilidad orgánica y cultivable vesículas en las que cada materia hinchada se deshace objetos transitorios entre los no vivos y los vivos en el método de diagnóstico de Reich tenía gran importancia la colocación de la sangre inmediatamente después de la recolección debajo del microscopio no como en la práctica común fijada en un porta muestras tratada con sustancias colorantes que mataba las células y observó las células vivas sin ningún tratamiento y pensó que era posible ver ahí la carga de energía de los glóbulos rojos esto era para él uno de los criterios de diagnóstico para el estado de energía del paciente adicional a la impresión óptica que tenía del paciente y su intuición sobre el paciente ahora tenía ahora tenía la información de si sus glóbulos rojos estaban cargados o no Reich también escribió en su teoría del conocimiento años más tarde que una forma de sociedad que está ella misma petrificada tiende a observar petrificaciones cosas muertas porque está quieta y seguro es prácticamente una foto polaroid una foto momentánea de un tejido y dice que el cuerpo también es así que a pesar de estar muerto y además manchado con numerosos tintes bioquímicos uno de los grandes bioquímicos del mundo que fuera premio no del que ganó todo Irwan Chagaf dijo una vez que lo que llamamos bioquímica deberíamos llamar en verdad necroquímica es decir química de la muerte sobre lo vivo en sí no sabemos nada debajo del microscopio Reich observa unas pequeñas burbujas un fenómeno de radiación azul esta observación lleva a Reich a la conclusión de que la materia se reorganiza descarga energía esta energía es para él la energía vital primordial una energía vital primitiva sirviendo de base para todo la llama por consiguiente Orgon he tratado evidentemente con una energía biológica específica desconocida y efectiva la energía recibió el nombre de Orgon esta expresión cubre su descubrimiento histórico por la investigación del orgasmo así como su efecto biológico de cargar sustancias de origen orgánico la energía Orgon existe dentro y fuera de nosotros el universo consecuentemente no está vacío como la física clásica supone está lleno de energía cósmica pulsante Reich ve en la energía vital Orgon los componentes decisivos que él siente que faltan en la base de la investigación científica pero no sólo en ese momento ha estado desaparecido también sobre la base de lo que hoy conocemos de los mecanismos de la vida genética y demás todo lo que sabemos y que de hecho es exitoso todavía deja huecos abiertos también hoy si se habla de energía Orgon hay que dejar atrás el tradicional pensamiento medicinal y psicológico entonces se habla de la terapia cósmica y esto necesita mucho conocimiento para explicarle a las personas mi querido Reich me encuentro en dos posiciones la de hombre normal que está leyendo y le dirá esto es extremadamente interesante pero no consigo evaluarlo y la del científico que dice hipótesis falsas suposiciones no probadas Orgon no sirve mi querido mil dices que no estás formado en ciencias naturales pero nadie en este mundo está formado en biofísica orgónica la cuestión de la física orgónica y biofísica no es una cuestión de creencia o no creencia sin embargo es una cuestión de observación y experiencia aquí podemos ver un cargador de orgón por fuera consiste en un marco de madera y una placa de madera alrededor del exterior dentro del marco tenemos una doble capa hecha de lana de acero y lana en este caso aquí una capa es conductora la otra aislante Reich consigue concentrar y volver visible la energía orgónica para convertir el cultivador de bions en cargador orgón esta energía solo se nota en forma de radiación de bions sorprendentemente el orgón incluso después de retirado del cultivador de bions continúa irradiando el cargador vacío de los mismos dedujo que la energía orgón debe también existir en la atmósfera en virtud de sus investigaciones sobre los bions sobre investigaciones microscópicas descubrió que existen ciertos fenómenos de radiación e intentó objetivar estos fenómenos de radiación de alguna manera esa fue siempre su mayor pretensión percibió que el metal tiene un cierto efecto y que esta radiación está en interacción con el metal encontró un experimento a partir de varios pasos secundarios y variaciones de tentativas y errores donde tiene internamente un área de metal y externamente está limitado por una red orgánica o sea por materiales orgánicos siendo llamado en general aislador eléctrico y a partir de eso según Reich debe resultar en un vector de energía en una dirección de acumulación de energía en el interior con el descubrimiento de la energía orgón Reich se refiere a un teorema fundamental de la termodinámica en este asunto científico difícil y urgente Reich recurre a Einstein que responde de inmediato estoy dispuesto a hablar sobre su asunto científico con usted y le sugiero que me visite en una tarde Einstein estaba al inicio muy interesado incluso como lo describe Reich fascinado también asombrado que uno pueda percibir la energía le expliqué a grosso modo la desintegración de materia en Bions y el descubrimiento de la radiación orgón no solo cada hecho era nuevo para él también estaba cada vez más interesado y exaltado durante este periodo científico agitado Reich se instala en 1947 con su segunda esposa Ilse Olendori el instituto Orgonon donde comienza a investigar exclusivamente la energía Orgon con la intención de hacerla útil para la humanidad nos fuimos hasta White Mountains en Main y llegamos a un lago donde encontramos una propiedad privada con una pequeña cabaña que estaba para la renta la gran casa principal estaba vacía y así estábamos solos para nuestra alegría con la paz y el silencio del río Reich hizo algunas observaciones importantes en este periodo en esta atmósfera seca de la región y pensó que sería el lugar ideal para unir trabajo y descanso buscaba en los últimos años de una manera eficaz volver la energía biológica la energía orgónica visible y útil para experiencias físicas y terapéuticas Reich se concentró en el efecto curativo de la energía orgón e inicia una serie de experimentos con ratas con cáncer cuyo tumor después de unas pocas notas es irradiado con éxito con la energía orgón con esto está en oposición a la investigación sobre el cáncer de aquel tiempo que empleaba sustancias radioactivas como remedio en la terapia contra el cáncer en el departamento de medicina del laboratorio nacional de oa reich son utilizados líquidos radioactivos por médicos de la comisión de energía atómica de la lucha contra el cáncer una de las dolencias más terribles de la humanidad protegida por bloques de plons una solución de galio 72 es una importante herramienta contra el cáncer aquí un paciente en oa reich toma un cóctel atómico con solución de iodo radioactivo y es entonces colocado sobre una mesa de examen pensé no necesito decirle cómo me siento yo sé cómo se siente nosotros vamos a combatir el cáncer antiguamente el método de tratamiento tradicional estaba restringido operación y radiación citostáticas fueron introducidas prácticamente sólo en los años 50 en el tratamiento del cáncer en aquella época también sólo se atendían algunos pocos tipos de cáncer reich vio el cáncer simplemente como un estado de déficit de energía déficit dicho de manera bien grosera no siendo solamente un problema cuantitativo sino también de estancamiento de flujo de energía del cuerpo la confianza está realmente bien profunda en nuestro cuerpo las tendencias de autocura del cuerpo no quiero decir con esto que alguien con una pierna quebrada no deba ir al ortopedista o mismo alguien que tiene infección grave no deba tomar antibióticos en algunas partes esta medicina es hoy extremadamente buena extremadamente buena y probablemente mejor de que todas las otras que alguna vez tuvimos pero para las dolencias realmente de fondo las enfermedades populares reales y estas son todas las formas de dolores reumáticos que vamos a llamar reumatismo una de las causas más frecuentes de muerte y que son imperceptibles como el caso del cáncer las dolencias graves de autoinmunidad esta medicina es casi impotente y estas son las dolencias con más alto número de muertes con la más alta mortalidad y justamente son las investigaciones de reich y sus resultados experimentales y sus resultados de tratamiento de personas gravemente enfermas que apuntan en esta dirección que es de extrema importancia la autocura la autorregulación ella tenía entre 58 y 60 cuando murió realmente no sé si es cierto yo sé que esto ayudó ella estaba en su lecho de muerte cuando trajeron el acumulador creo que las dos o tres primeras veces que estuvo sentada en el acumulador la ayudaron a entrar y después conseguía entrar por sí sola y tenía buena disposición estaba postrada en la cama cuando trajeron el acumulador y después de poco tiempo se estaba moviendo normalmente y luego de tirar el acumulador comenzó a empeorar gravemente y falleció lo que me atrajo de reich en un sentido muy amplio fue esta manera de ver el todo que no sólo habló de la enfermedad las enfermedades o síntomas tenía incluido un concepto de la medicina de la salud que no había encontrado o que no estaba tan claro para mí por ejemplo el padecimiento de cáncer no es casi un padecimiento local del intestino donde el tumor está creciendo sino que en verdad es un padecimiento de la persona como un todo y esto lo experimenté también directamente en el hospital al poder mantener de vez en cuando conversaciones largas con pacientes hoy posiblemente es más remoto de lo que era en aquella época porque el tiempo está cada vez más apretado para el personal de ahí pero los pacientes que por ejemplo ya habían hecho la terapia que ya habían pasado por la operación y que tal vez también ya habían tenido la radiación se habían ido para casa o estaban para recibir el alta y ahí me preguntaban si doctor y ahora la verdad una pregunta que muestra que los pacientes tenían un sentimiento de que ahí estaba faltando algo que no era algo que se da en la operación y que la función más o menos se restableció pero aún así todavía faltaba algo en sus vidas pienso que un cáncer puede ser de varias maneras un camino para muchas personas para conseguir un saber espiritual más completo por eso la meditación es el intento de orientar la mente una parte importante de la terapia junto con la calidad de vida muchos tienen una calidad de vida muy mala deberían tener un hobby vimos en muchos de nuestros pacientes con cáncer que viven muchos años que todos tienen un hobby coleccionar llaveros escribir constantemente pequeños poemas hacer palabras cruzadas o pescar diariamente o lo que sea pero esta calidad de vida es parte muy importante de la terapia en la clínica particular dinamarquesa jungle garden en copenague la terapia del cáncer de reich es aplicada prácticamente para detener la crónica contracción del aparato vital autónomo de los pacientes y restablecer las pulsaciones de energía natural entre contracción y expansión los pacientes pasan 20 minutos por día en los acumuladores de órgón y es un poco divertido porque adentro no hay contacto visual no hay nada se puede activar o desactivar si un paciente cansado quisiera toda la teoría de reich explicada entonces le digo a dicho paciente cuando estoy ocupado voy a aprenderlo y ellos aceptan eso tranquilamente si oyen algo que tiene un botón de encendido y apagado todo el mundo entiende pero si estás sentado en el acumulador y no hay un botón que es esto que es como funciona esto trabajamos así puede ver que ella tiene un tumor del lado derecho del cuello es así que funciona y hacemos así ¿está bien? creo que es mejor aprovechar el tiempo en la terapia para construir un nivel más alto de energía del cuerpo lo que la mayoría de los pacientes con cáncer no tienen están agotados el 66% de los pacientes con cáncer sufren de agotamiento y es de esto que justamente mueren y no por el tamaño del tumor pero ellos son absorbidos más y más más y más absorbidos y finalmente terminan postrados y duermen el sueño de la muerte este es el curso normal de un paciente de cáncer que muere de hecho por falta de energía ese es nuestro principal objetivo hacer que los pacientes entiendan que deben elevar la energía también acompañé pacientes en mis tiempos de clínica también hice el acompañamiento en el lecho de muerte entre otros ahí fue que percibí que los pacientes después de superar un poco la timidez contaban su vida y todavía sentían la falta o sea lo que no vivieron la vida no vivida y donde el cáncer era un espejo para aquello que todavía no fue vivido en sus vidas entonces esto era un inicio para reflejar lo que ellos todavía querían de sus vidas cuando vemos que procesos de transformación o sea el cambio autodeterminado le sucede a los enfermos no es que la enfermedad sea una posibilidad en sí misma la enfermedad no es casual si tengo que rendirme incondicionalmente esto sería cínico porque primero tengo que enfermarme para obtener la iluminación personalmente a menudo estuve enferma y la iluminación nunca me sucedió de esa manera pero si por las crisis también por la falta de vivienda las dificultades el fracaso y a pesar de todo eso personalmente todavía estoy muy saludable como lo creo en otro sentido médico porque en este otro sentido mis enfermedades posiblemente con la ayuda de los doctores si funcionan razonablemente tengan un medicamento para mí y así sucesivamente sin embargo si esto no se siembra en un suelo fértil en mí si no siento deseo de continuar viviendo al menos cuando llegue al límite y tenga que pasar por Dios para que me dé la gentil libertad o lo que sea en el sentido reichiano para aceptarlo y luego de tomar el analgésico apropiado voy a llegar hasta allí encendido y no con un dolor que me retuerza la cara pero gritando si lo soporté necesitamos preguntar si el desconocimiento de lo vivo es apenas el resultado de una técnica de pensar deficiente y de resultados de investigaciones insuficientes o si era el resultado de una inhibición del carácter por así decir un propósito inconsciente la historia fue escrita en Hiroshima y Nagasaki cuando un avión B-29 lanzó la primera bomba atómica después de este ataque violento los japoneses se vieron obligados a arrodillarse el avión B-29 prosiguió su carrera histórica volando sin escala de Tokio a Washington D.C mi querido Rach lo que pasa con la bomba atómica en relación de ella con su orgón la muerte contra la vida inorgánico contra orgánico la muerte parece siempre ganar en las ciencias mi querido Neil debido a la relación entre orgón y bomba atómica recibí una serie de preguntas por lo que yo veo el orgón es la energía subatómica en su forma natural del cual provienen los elementos químicos la energía de la bomba atómica es obtenida de destruir la materia nosotros captamos la energía cósmica de manera natural no creo que el mecanismo nunca logre frenar el proceso de romper la materia en tal grado que la energía pueda ser usada con propósitos pacíficos alguien dijo recientemente que la energía orgónica es la única fuerza contraria real contra la energía mortal de la bomba atómica después de vivir por 10 años en estados unidos reich comprobó que vivía en un país que en la época temprana de la guerra fría comenzó con actos contra disidentes como los comunistas en este clima de limitación pequeño burgués y moral conservadora las investigaciones y teorías alternativas de reich son crecientemente rechazadas y perseguidas soy apenas un americano medio pero soy un americano americano y algunas cosas que veo en este país me hacen hervir la sangre el día 26 de mayo de 1947 aparece en el diario New Republic una extensa campaña de persecución en el artículo el extraño caso de Wilhelm Reich de Mildred Brady difamando a reich primeramente como charlatán y doctor del sexo todo periodista está orgulloso cuando su trabajo le da frutos en mi caso no puedo comentar sin alabarme a mí misma que fue mi artículo en el New Republic que llamó la atención del público del peligro que enfrenta la comunidad con el llamado profesor Reich los primeros rumores surgieron en 1946 47 con las primeras campañas de revistas que abusando del acumulador de orgón difamaron a reich afirmando que uno podía experimentar clímax sexual orgasmos dentro de este acumulador lo que por cierto hasta ahora nunca me ha sucedido pero había un montón de conocimiento superficial increíble o desconocimiento sobre el acumulador de orgón y para la prensa sensacionalista esto era también una buena venta la moral dice Reich en realidad genera inmoralidad que está para ser combatida o sea la sociedad sexualmente libre no precisaría más la pornografía o la pornografía que tendríamos sería completamente diferente de la que conocemos hoy denuncie escritos indecentes a la policía cada prisión y denuncia cada condena es un paso para la educación del público para solucionar el problema odios liberanos a los americanos del mal eso es algo que me irrita mucho que es como decir sobre Shakespeare que estaba borracho a menudo nadie lee sus piezas o pocas personas las leerán ellos no se preocupan por eso solo les importa que bebía y que tenía 25 años o él no sé dormía con una oveja hizo algo ultrajante y continúan trayendo la historia continuamente es señal de una mente pequeña ellos no dicen vamos a tratar de entender esto a ver lo que hizo tienen ese es como reducirlo a su tamaño el resultado más peligroso del artículo fue que la Food and Drug Administration la FDA le llamó la atención el caso de Rage los curanderos y sus remedios secretos pueden matar solo poco a poco Einstein comenzó a tratar de explicar los efectos del acumulador de Orgon por medio de otros efectos de causas conocidas y contrató a uno de sus asistentes con él que llegó a la conclusión de que el aumento de la temperatura dentro del acumulador de Orgon debía ser causado de alguna manera por alguna radiación de calor en la sala de laboratorio donde estaba con la investigación del asistente el fenómeno del acumulador de Orgon está resuelto para Einstein no responde a las otras cartas de Rage mi querido Rage todavía no entiendo el caso de Einstein rumores pestilentes no deberían influenciar la opinión de un hombre si Einstein era de la opinión de que sus hallazgos eran sólidos y nuevos entonces la palabra de un enemigo no tendría influencia evidentemente se negó o tiene miedo a toda su concepción de la vida y la ciencia Einstein es muy cauteloso ha visto la radiación en el organoscopio y la diferencia de temperatura en su casa él sabe con seguridad que es una bomba Ilse Ollendorf la segunda mujer de Rage tiene otra opinión sobre eso mi opinión personal sobre este asunto es que Einstein probablemente vio los fenómenos y también tenía noción de su significado pero no estaba dispuesto a verse envuelto en un descubrimiento científico budoso en el tiempo en que él mismo estaba profundizando en el desarrollo de la bomba atómica 5 4 3 2 1 fire entonces la prueba un éxito total un nuevo marco para la era atómica es posible la supervivencia una nueva esperanza para todos los que viven en las sombras de la era atómica en esta época de McCarthy de la guerra de Corea y la ventaja pacífica de la bomba atómica estaba en el centro de las publicaciones pero también en la propaganda y el interés de los gobiernos y de repente un científico natural relativamente bien conocido descubre los efectos a largo plazo de la radiación subliminal de baja intensidad que tiene un efecto totalmente diferente de lo que sabíamos entonces que la energía atómica esa radiactividad choca en realidad en un sentido negativo en el sentido de un peligro subliminal que en algún tiempo se manifestará con la energía orgón con la energía vital del organismo humano desde 1951 Reich investiga si la energía orgón puede disminuir los efectos peligrosos de la tecnología nuclear para este propósito pide el radio a la Comisión Americana de la Energía Atómica para utilizar en el experimento Oranur Orgón contra la Radiación Nuclear Estimado señor Dr. Reich nos vemos incapaces de evaluar sus experimentos sobre energía orgón y por eso no aplicaremos a su trabajo ninguna restricción enviaremos la cantidad solicitada de 2 miligramos de radio un miligramo es colocado en el acumulador de energía un miligramo queda sin tratar el resultado el resultado fue que la radiación nuclear mutó evidentemente a energía orgón en un estado inquieto donde se comportó bien distinto de la que hasta entonces se conocía lo llamaré estado pacífico como consecuencia o al menos lo que él interpretó como consecuencia fue que una gran parte de sus ratas de laboratorio murieron como también él y sus funcionarios contrayeron varias dolencias trajo una pequeña cantidad de radio un miligramo en un laboratorio muy cargado de energía orgón y descubrió que esta desencadenaba un tipo de reacción en cadena en la atmósfera que primero se hacía notar por un relámpago de energía vital que alcanzaba grandes oscilaciones en su contador Heijer Especial que había cargado con energía vital y de hecho las paredes se calentaban y había una gran fluctuación en la atmósfera y todos fuimos golpeados por la radicción en ese momento del experimento todo el grupo de científicos del laboratorio se separó y muchos lo abandonaron así como yo no queríamos estar más ahí y sintió que esto era una verdadera emergencia y después de eso básicamente él se quedaba solo en el laboratorio que no hay una sola alma aquí que lo entienda perfectamente o no quiera decir no a todo ¿por qué tenía que empezar este experimento Oranur que nos dio tantos problemas? ¿sólo ven el problema? ¿y no ven o no entienden lo que para la medicina la biología y las ciencias naturales en general como para la filosofía lo que significa que Oranur funcione? la naturaleza parece cansada la atmósfera está sombría y sobre el Orgón hay nubes oscuras que él considera energía Orgón estancada Dor radiación mortal de Orgón Mientras Rage intenta lidiar solo con la atmósfera radiactiva del Orgón la FDA instala un proceso contra el uso de acumuladores de Orgón y el alegato de existencia de energía orgónica Rage se mantiene alejado del debate porque él no quiere ser justificado delante de un tribunal sin un consejo consultivo científico en su ausencia el tribunal aprueba que la energía Orgón como no existente y prohíbe cualquier uso del acumulador de Orgón en una interpretación equivocada de la sentencia judicial la FDA ordena quemar su colección de publicaciones así Wilhelm Rage se vuelve víctima por segunda vez de una sociedad después de la quema de libros del tercer Rage que pateaba los derechos de libertad de expresión con su observación de que la energía Orgón existe en la atmósfera desarrolla el Cloudbuster que tiene influencia sobre el Orgón atmosférico y el tiempo y libera el aire de la energía mortal Dor nos dijo que nos traería cerca de 2,5 centímetros de lluvia por mil dólares y le dije este realmente este realmente es el precio a la mañana siguiente llegó y dijo que el señor Rage no garantizaba la cantidad prometida pero garantizaba lluvia entonces dijimos siga adelante da igual el lunes de mañana todavía no había lluvia vino de Rangel y con su equipo y lo armó en el lago Graham fue exactamente aquí y encima de un camión un gran camión él estaba sentado exactamente aquí y entraba con algo en el agua pensé que era para enterrar y en la tarde juntó sus cosas y se fue el cielo estaba todavía claro entonces la misma noche alrededor de la medianoche o en la madrugada llovió cerca de medio centímetro en toda la región en un radio de 40 kilómetros con una expedición meteorológica a Arizona Rage hace un último intento para probar la existencia de energía orgón y que la falta de ella promueve la formación de desiertos por medio del rompenubes quiere producir la lluvia y hacer que deje de florecer el desierto mi querido Rage alguien me dijo que conseguiste obtener hierba en Arizona en lugares donde no existía hierba desde tiempos inmemoriales mi querido Neil en Arizona tuve gran éxito pude comprobar el real funcionamiento de autorregulación de la naturaleza es preciso liberar apenas el suelo de un cierto grado de dor y pronto el suelo la atmósfera funciona de nuevo esto fue en Arizona incluso en el primer intento de un solo experimento en un radio de 50 millas para apoyar la investigación de Rage en Arizona sus funcionarios violan la sentencia judicial del año 1955 que prohíbe el uso o el término orgón y alquilar sus acumuladores para pacientes Rage intenta defenderse solo en un proceso judicial lento y es informado que su investigación de décadas no es reconocida ante el tribunal Rage es condenado a dos años de prisión por desacato de esa orden judicial mi querido Rage cuando leí su carta tuve que llorar me transmitió su soledad y su impresionante sufrimiento en este terrible martirio pero también su coraje y su creencia en usted y su obra Rage lo admiro no consigo soportar la idea de que será castigado con una prisión en Fer usted no aguantaría y usted sabe eso el hecho es que en el fondo lo crucifican porque durante décadas es el primer hombre que predica la afirmación de la vida y porque usted es el único hombre que se acopla con pleno derecho de los jóvenes que aman su defensa delante de la corte debería ser estoy a favor de la vida y el amor Rage que no había tenido durante mucho tiempo la aplicación de la pena tiene que comenzar su castigo el 12 de marzo de 1957 poco después del pronunciamiento de la sentencia escribió a su esposa no conseguiré soportar bien la prisión y estoy muy probablemente muerto ya poco antes de la promesa de ser soltado por buen comportamiento es encontrado muerto en su celda el 3 de noviembre de 1957 como causa de la muerte se determinó insuficiencia cardíaca sin embargo la autopsia se descarta la verdadera causa de muerte de Wilhelm Rage nunca fue esclarecida solo 10 años más tarde los escritos de Rage volverán a circular y muchos de sus principios sociopolíticos se volverán técnicas para un movimiento insurgente en el año 1968 un eslogan en la pared externa de la universidad de Frankfurt dice lee a Wilhelm Rage y actúa en consecuencia quien mata la naturaleza del ser humano quien divide la conexión del alma el cuerpo y la mente y oprime una de estas partes para hacerse utilizable una persona dividida es utilizable se puede colocar en una máquina una cinta transportadora en las cajas de supermercado no haciendo nada más que presionando botones y escudriñando papeles todo el día este ser humano el ser humano dividido es el ser humano utilizable y toda nuestra sociedad es una sociedad de consumo tenemos que ir como bacterias y virus en medio de las condiciones sociales y políticas blindadas y brotar pequeñas flores allí la revolución desde arriba desde el exterior de todos al mismo tiempo no funcionará y personalmente a pesar de toda desesperación que a menudo siento no estoy decepcionada y allí veo una tarea el paso hacia el ser humano tiene que ser hecho sin ideología el hombre mismo es el valor a ser tratado en el hombre habita toda la vitalidad de Dios y ahí vuelvo a Wilhelm Reich en la obra la muerte de Cristo en el hombre vive todo el ser de la creación y cuando lo desplegamos desplegamos el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!